En el video de hoy voy a utilizar Topaz Sharpen, Topaz Denoise y Topaz Gigapixel, los tres programas de la empresa Topaz, para arreglar esta foto y hacer que se vea así. Hace aproximadamente un año y medio que estoy utilizando Topaz Denoise, ese fue el primero de los tres programas que compré. Me gusta un montón, he hecho un tutorial muy completo acerca de cómo funciona paso por paso, etc. Y lo que quiero mostrarles en este video es cómo utilizo el resto de los programas, Topaz Sharpen y Topaz Gigapixel, para arreglar una foto. Y aprovechar también para mostrarles las diferencias entre un software y el otro, porque hay cosas en las que parecen parecidos, parecen parecidos, valga la redundancia, y no son tan parecidos, sirven para distintas cosas. La foto que voy a estar utilizando es una foto que saqué en Uganda y que tiene un montón de problemas, una foto que casi que no sirve, tiene ruido, está desenfocada, la saqué con un lente analógico, bueno, tiene un montón de problemas, pero me parece que es una foto bastante desafiante para ver cómo funcionan estos programas. El problema más obvio que tiene esta foto es claramente que está fuera de foco. Entonces voy a empezar con Topaz Sharpen para ver si podemos corregir el tema del desenfoque y si se puede rescatar esta foto. Al principio se abren estas cuatro ventanitas, en cada una de esas ventanas está utilizando un modelo distinto de inteligencia artificial para tratar de resolver la imagen, para tratar de enfocarla. Para mí el resultado que se ve mejor de estos cuatro es este que se llama Standard. Pero si se fijan en el brazo, se ven como algunas grietas. Esto está pasando porque el programa no está sabiendo resolver el ruido de la imagen, el ruido del sensor. Está pensando que ese ruido son detalles y entonces está tratando de crear algo ahí en ese lugar. Algo que se puede hacer en estos casos es cambiar la opción de eliminación de ruido. Si se fijan ahora está en 24, la podemos llevar a 100 a ver si eso genera alguna diferencia. Como pueden ver mejora un poquito, pero todavía se notan esas grietas en la piel. Otra cosa que puedo probar de hacer es utilizar alguno de los modelos que está pensado específicamente para imágenes que tienen mucho ruido. Hay varios modelos que dice Very Noisy. Voy a probar por ejemplo de elegir este que dice fuera de foco en imágenes que tienen mucho ruido a ver cómo funciona. Es mejor el resultado y todo el ruido, pero todavía se nota como una textura en la piel, algo que no es del todo real, como que no lo está resolviendo bien. Ya que el problema es el ruido, lo que voy a probar va a ser de abrir esta misma imagen en topaz de noise a ver si podemos arreglarla ahí. La interfaz de usuario es bastante parecida, también tenemos estas cuatro ventanas. De todas estas opciones voy a elegir esta de acá abajo de Severe Noise. Como pueden ver está quitando el ruido de la imagen y está haciendo un muy buen trabajo. Probemos ya que estamos acá a ver qué tanto puede enfocar las imágenes topaz de noise. Enfoca un poquito más la imagen, pero claramente no logra enfocarla tanto como topaz sharpen. Estas son las diferencias entre estos programas. Topaz sharpen está pensado más para enfocar imágenes y topaz de noise para remover el ruido. Lo que se me ocurre hacer con esta imagen es combinar estos dos programas. Voy a exportar esta imagen desde topaz de noise y la voy a abrir en topaz sharpen para ver si ahí, ahora que ya no tiene ruido, la puedo enfocar. Esta es una foto que yo elegí a propósito para desafiar a estos programas, pero tengan en cuenta que ustedes no necesariamente necesitan los dos programas. Esto depende del tipo de uso y el tipo de fotos que ustedes toman. De vuelta en topaz sharpen, como la imagen ya no tiene ruido, esas grietas, esas cosas raras que se veían en la piel ya no están. Aprovecho ahora para contarles que en la descripción de este video dejo un link y un código con el cual ustedes pueden comprar más barato cualquiera de estos programas. Obviamente eso es un link afiliado con el cual yo recibo un pequeño beneficio, pero bueno, es algo que nos beneficia a los dos. Ustedes lo pueden comprar un poco más barato y yo recibo una ayuda que me permite seguir haciendo estos videos. Así que en caso de que les interese, fíjense ahí en la descripción. Les muestro otras partes de la foto para que vean cómo topaz sharpen está logrando enfocar esto que parecía totalmente irrecuperable. Fíjense el botón este, como ahora se ve con mucho más detalle, las costuras de la ropa. El problema que nos queda resolver ahora es que también está enfocando el fondo de esta foto. Yo lo que quiero es que quede la figura de él enfocada, pero que el fondo siga estando fuera de foco porque eso me parece que está bien, eso es como la foto debería haber sido. Lo que yo solía hacer antes era exportar esta foto así como está y después arreglarla en Photoshop. Pero en las últimas versiones de topaz sharpen han mejorado mucho la forma en la que uno puede seleccionar dentro de la aplicación qué cosas queremos que estén enfocadas. Para hacer eso podemos ir acá en las opciones, al final, y está esta opción de select. Simplemente con encender esta opción, con ponerla ahí en on, el programa empieza a detectar cuál es el sujeto que nosotros queremos enfocar y por lo general hace muy muy buen trabajo. A mí me sorprende porque realmente detecta muy bien qué es lo que queremos enfocar. Fíjense que automáticamente crea esta máscara y todo lo que está en blanco va a estar enfocado y todo lo que está en negro va a seguir estando desenfocado. Si les vuelvo a mostrar la imagen acá, fíjense que ahora el fondo sigue estando desenfocado como nosotros queremos. En algunas zonas puede ser que todavía se confunda un poco y enfoque cosas que nosotros no queremos o desenfoque cosas que nosotros no queremos. Por ejemplo, esta parte de la remera me gustaría que estuviese enfocada y el programa se le ha pasado a esta parte. En estos casos lo que podemos hacer es refinar la máscara. Hacemos clic acá en Refine. Nos muestra lo que está enfocado en rojo y lo que está desenfocado en sin rojo. Podemos utilizar este pincel para marcar y poder definir con más detalle qué cosas queremos que estén enfocadas. Una vez que seleccionamos eso ponemos Update y como pueden ver ahora sí está incluyendo esta parte en las zonas que están enfocadas. Si bien TopasSharpen ha enfocado la imagen y se ve mucho mejor que antes, si miramos el rostro de esta persona se ve como un poquito raro, como que no se ve del todo realista. Les quiero mostrar ahora cómo podemos solucionar esto con Topas Gigapixel. Como ustedes sabrán, ese programa está pensado para agrandar imágenes que tienen baja resolución y en este caso la verdad que esta foto está bien de resolución. Pero les quiero mostrar un truquito, una opción que tiene la versión nueva de Topas Gigapixel que me parece que está muy muy buena. Voy a abrir la imagen que exporté de Topas Denoise sin ruido, pero que todavía está fuera de foco. Y como no necesito agrandarla a esta imagen, acá en escala voy a elegir esta última opción que me permite a mí determinar qué tan grande quiero que sea la imagen. Y acá en Custom voy a elegir uno, es decir que no agrande ni achique la imagen. Como pueden ver el resultado de antes y después es exactamente igual. Pero lo que voy a hacer ahora es ir al final de todas las opciones y activar esta opción que dice Face Recovery. Lo que hace esta opción es utilizar inteligencia artificial para interpretar los rostros y recuperarlos. Y como pueden ver ahora enfoca el rostro y lo muestra de una forma que es mucho más realista que lo que logra hacer Topas Sharpen. Lo que me faltaría hacer ahora sería simplemente tomar la imagen que exporté de Topas Sharpen y reemplazar la cara que se veía un poquito rara con este otro rostro que se ve mucho mejor. Les voy a mostrar cómo lo hago en Photoshop para que ustedes puedan ver la imagen final. Simplemente coloco las dos imágenes en distintas capas y voy a reemplazar esta parte por la imagen de Topas Gigapixel. Ya que estoy acá en Photoshop voy a aprovechar de corregir algunos otros detallitos. Acá arriba hay una mancha, la voy a eliminar. El borde del sombrero este lo puedo corregir un poquitito clonando el cielo. Bueno, en fin, todavía quedan algunos detallitos muy chiquitos para que esta imagen quede 100% terminada. Pero como pueden ver, utilizando los programas de Topas pudimos recuperar esta imagen que era casi inservible y ahora se puede utilizar. Yo me voy a quedar arreglando estos detallitos porque soy perfeccionista y quiero que quede 100% bien. Espero que este video les haya servido y les haya mostrado las diferencias entre cada uno de estos programas. Si fue así, les agradezco si me dejan un like, se suscriben y toda esa historia. Eso sería todo por ahora. Nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!